Que pedo chavos, que choo, que choo, aquí el kernel. El día de hoy les traigo un video que es meramente una recopilación de lo que fue el streaming de Miss Created de hace un par de días atrás y que fue un streaming que a muchos de ustedes les gustó, se divirtieron, se la pasaron chingón. Yo no fui la excepción, yo también me divertí un vergo y ya hacía tiempo que no disfrutaba tanto un juego. El factor fue jugar con algunos de ustedes, jugar con gente del streaming, jugar con gente del Discord, que de hecho ese día del streaming estábamos hablando de crear una nueva flota y para nuestra suerte llegamos a reunir hasta 12, 13 personas en pantalla. Que la flota pudo haber sido más grande, pero hubo gente que en el proceso de llegar donde nos íbamos a ver se murió, los mataron, hubo otra gente que dijo estoy en el servidor, donde nos vemos, se les dijo y ya no se comunicaron. Y de hecho quiero hacer hincapié en este pedo de la comunicación. Miren, ya lo he dicho muchas veces, pero no me canso de mencionarlo. Sucede que cuando juegas un juego de supervivencia como lo es Miss Created, por ejemplo, pues la gente tiende a ser hostil, así que uno por ende tiende a estar a la defensiva siempre porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Y tuvimos una situación precisamente que estarán viendo más adelante este video, donde ya que estábamos todos juntos, llega una persona que no traía camisa, le hablamos, le preguntamos que se identificara y todo el rollo. Porque bueno, cuando uno streamea Miss Created y te cae gente de la nada, pues uno intuye, a lo mejor es del streaming, no hay que darle chance de que hable o que escriba. Pero esta persona no dijo nada, se fue corriendo, llegó un punto en el que yo traía un arma que era para sedar, lo cedé, lo dormimos, lo esposamos. Y bueno, finalmente lo terminamos matando y así quedó. Nunca nos escribió, nunca nos dijo quién era. Y horas después me llega un tuit de una persona que me dice, con una captura, eh güey, no mames, yo era el verga que mataron, el que esposaron. Es que cabrón, si ustedes no escriben, uno no puede estar esperanzado que es gente que conocemos. Por eso les decimos, vénganse al Discord, un Discord que está de libre acceso para todos ustedes, que cualquiera puede entrar. Y aún así hay gente que no entra. Y también está el problema de que aunque tienen micrófono, no hablan. Les da pena o piensan que les van a decir algo. Hay gente que no tiene micrófono y se entiende, pero cabrón, oye, también usa de pérdida el pinche texto, ¿no? Entonces, es el problema que tenemos. Ahora, acerca del tema de la flota. Déjenme decirles que el tema de la flota no significa que es para un juego en particular. Probablemente habrá gente que juegue Miss Created con nosotros como flota, pero esa misma gente no jugará otro juego porque no lo tiene y se entiende, ¿no? Así que cualquiera es bienvenido a jugar. Nada más les digo yo, les comento, o más bien sugiero que el día que yo esté streameando o que esté jugando con gente o que todos son bienvenidos. Nada más si usen la comunicación, aunque sea por mensajito, hey, Kernel, estoy viendo el streaming. Hey, Kernel, yo veo tu canal. O sea, para yo saber que, pues, que eres camarada, ¿no? Saber que no tenemos que atacarte o matarte porque entendemos que a veces, pues, cuesta trabajo llegar a un punto para que te mate, ¿no? Entonces, se entiende, bueno, nada más como sugerencia para que no vuelva a suceder, que yo sé que va a seguir sucediendo, pero les digo, no me canso de repetirlo, pues, para que les quede claro, ¿no? Y algo así rapidito, ya para no quitarles tiempo y dejarlos continuar viendo el gameplay, es el tema de la calidad del video, que en esta ocasión se las voy a dejar a deber, porque como pueden apreciar en pantalla, la calidad no es la mejor que digamos, y bueno, tampoco es la calidad que tengo acostumbrados a ver en este canal. Pero hay que entender que el video ha sido tomado de parte de uno de mis streamings, así que como tal, no hay mucho que yo pueda hacer al respecto. Hay que entender que, bueno, la calidad que soporta Twitch tiene un límite a 3.5 megabytes por segundo, y cuando yo grabo por mi cuenta, mis Created, y lo subo aquí al canal, lo estoy grabando a 25 megabytes por segundo, lo cual es prácticamente 7, 8 veces la calidad de Twitch. Que por cierto, les digo, el motivo de este video es meramente que, pues, vean, ¿no? Cómo nos la pasamos, cómo disfrutamos jugar en equipo, y desde luego hacerles la invitación, que si quieren jugar mis Created en futuros streamings, en futuros gameplays, son bienvenidos al Discord, estar ahí, cotorrear, este, todos somos muy friendlies, si hay alguien que les diga algo, háganmelo saber, y yo tomo cartas en el asunto. Así que, bueno, los dejo con el gameplay, que se la pasen chingón, y bueno, este, muy pronto tendremos otro gameplays. Eh, nosotros vamos caminando hacia el puente, güey. Ah, ok, nos vemos en el puente. Ey, vámonos al puente, güey, ahí va a estar Clayton con alguien más. Chimón. Ya somos aquí, cuatro, Clayton. ¿Tú estás ahí con otro güey? Sí, mon. Sí, como aquí están, el Discord. ¿El Sigmund está ahí contigo? Sí, mon. Por loco, aquí ando yo. Ah, no, tú no estás aquí, ¿quién está conmigo? Ay, cabrón, entonces, ¿quién está contigo, güey? ¿Quién está contigo, Clayton? Ah, el chimpo dice, güey. ¿Qué chimpo? ¿Qué es el chimpo? El chipocondrimpy, güey. Chipocondrimpy, ¿eres tú? Allá, güey, para el puente yo. Puta madre, soy de Yucatán, va a decir, güey. El cocodrilo. Mira, güey, vámonos, nos vamos por la carretera principal, güey. Y, o sea, por esa carretera que está allá, güey, y nos va a tirar a una de las ciudades más grandes que hay aquí, güey. Entonces, podemos lootear, güey. Güacha, la pizuela que traigo yo, güey, que es como un tranquilizante, güey, güacha, esta madre. Es de nueve esa, ¿verdad? La cuarenta y cinco. Simón, creo que sí, güey. No, 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 es cuarenta y cinco, ¿no? Punto cuarenta y cinco. Simón. Está un hacha que la quiera agarrar, le hacha. Güacha, ¿qué traigo para...? Un pico, perdón. Sí, para si se pone pendejo el Nemesis, lo tranquilizo con esta, güey, guacha, güey. Mira. Mira. Ese vato que está ahí todo raro, güey. Es el chipo con Dreampey que se cayó en la viga, güey. ¿Y se murió? Sí, güey, sí que se buggeó, güey. Güey, pues vámonos entonces, güey. Vámonos por acá, güey. ¿A dónde van a ir? Vamos a ir a las ciudades grandes que están a... ¿Pero van a ir a Pank o las ciudades grandotas? A las que están ahí arriba de Brickmore, güey. Vamos al río, güey, para llenar agua, güey. Y ya de ahí, este, nos vamos por esta carretera principal. Y nos debe de tirar allá a la ciudad grande, güey. Hay un chingo de casas aquí, güey. ¿Por qué trae unos zapatos a este vato? Me los pongo, a ver qué peda. Déjame recargar las cantimploras, güey. No vayan a tomar mucha agua, güey. Porque se van a enfermar, güey. Esta madre... Se enferma si... ¿Lo puede purificar o no? No, no, no. Es que lo que pasa es que como que si tomas mucha agua, güey... Se madrea o no sé qué pedo, güey. Pero pues agua contaminada, ¿no? Me imagino. No, del puto río, de todas maneras te... Oye, aquí hay un casco. ¿Nadie trae comida, güey, de casualidad? No, güey, nada, nada. ¿El duct tape para qué sirve, güey? Ponértelo ahí abajo. Creo que en crafting es para crafting ese pedo, güey. Pero lo puedes poner en... ¿Cómo se rellena el agua? Acércate aquí, güey. Y con la cantimplora o lo que, güey. La botella nomás le picas clic derecho y le pones consumir, güey. Consume y se va a rellenar, güey. Eh, güey. ¿Cuántos éramos, güey? Éramos cinco, ¿no? Yo me quedé atrás, güey. Oh. Este... ¿Y nadie trae comida? Esa madre sal, güey. Ok, ponos el puente, ¿o qué? Sí, cruzamos el puente. Aquí estamos abajo, güey. Guacho, güey. Esa es una lata de... Es una lata de... A ver, güey. A ver. Es una lata de herdes, sirve, güey. ¡Se le llevó el agua, güey! ¡A la verga no, güey! Me estoy tomando agua, güey. De esa madre, güey. A ver si la puedes agarrar, güey. Valió verga, güey. No vayas a tomar agua mucha, güey. Te va a hacer daño, güey. Valió verga. Este güey tiró la... 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 La lata, güey. Aquí está, güey. El kernel ahí está. No sabía que era tan realista, güey. Vamos a esta madre, güey. Perro, güey. Qué chingón. Me arrastró el agua, güey. ¿De qué parte están de...? Ah, ya lo olvidé, güey. Ya, güey, porque andaba en rojo, güey. Vámonos, güey. ¿Con cuál chifla? ¿Con cuál chifla? No sé, güey. ¿Con cuál chiflas, güey? ¿Con cuál se saluda, güey? ¿Con cuál chifla? F11. F11, vámonos. ¿Chifla chingón, no? Aguanten, aguanten, güey. Para podernos identificar, porque nos estamos haciendo un chingo y va a estar cabrón, güey, confiar en que el logo es este, güey. Si nos topamos, güey, y nos vemos a lo lejos, güey, lo que sea. Si no nos hablamos, güey, un brinco, güey, nada más, güey. Se metió, se metió. Un brinco, güey. Simón, brinco, y si te contesta el brinco, pues ese, güey... ¿Qué pedo se metió debajo de la manzana, güey? ¿Me la puedes agarrar o qué? Tiene medio pendejo, pero bueno, güey. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué poquito te da la manzana, eh? ¿Eh? Checa esta. ¿Qué poquito te da la manzana, güey? ¿Cómo te dio? 1%. ¡Hala verga! ¡Hich** manzana de mierda! Oye, está bien grande la manzana, mamo, está más grande que la puta la. Es una bota, güey. Gota mini bottle. ¿La quieres? Es que no traigo espacio. Ocupo una mochila primero, güey. Acá está el mochilón, guernel. ¿Dónde, güey? ¿Cuál eres tú, sigmo? ¿El sombrero? Acá, a ver. Acá el del casco. ¿Este que viene hacia mí? Está bien un poco. No, no. Regresa, güey. Regresa, te revienes de acá. Ah. Es que somos un chingo, güey. Es el más grande, la mochila más grande, yo creo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Ahí viene el gizos, ahí viene el gizos. Ya llegó el pinche marado a la vera con espada, güey. Toma gizos. Ahí está, güey. Ya traigo mochila, ahora sí, güey. Es todo, güey. Ahí está, carnel. ¿Dónde estás? A ver, acá estoy, güey. Ya vino por una mochila. ¡A la verga, el perro, güey! ¡A la verga, el perro, güey! ¡A la verga, güey! ¡Mátalo a la verga, mátenlo a la verga, güey! ¡A la verga, traigo cabeza! ¡No, mejor no, güey! ¡Mátalo, los va a matar a la verga, güey! ¡Mátalo a la verga! ¡Por mí, güey! ¿Por qué vino por mí, güey? ¡Llévate el gizos! ¡Llévate el gizos! ¡El favorito! ¡Un chiperre que salió carneta, güey! ¡Llegarra la carne! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Que me pegó un pinche mazado! ¡Llegarra comer esta carne! ¡Ya, güey! ¡Juego a su reputa madre, güey! ¿Nadie está sangrando? A ver, yo. ¡Verga, deja, pongo una bendita! Ahí están las tripas, güey. ¡Llévense las o no sé por qué sirven! ¡Oh, no tengo, güey! ¡No tengo la bendita! ¡Güey, que se iban a querer comida china, güey! ¡Aquí tengo una bendita, güey! ¡Tengo una! ¿Cómo sé si me estoy sangrando, güey? Se mira la pantalla así como... Abajo te sale, güey. Y abajo te sale, abajo a la derecha. No, es que sale una gotita con masa ahí, güey. Creo que me está sangrando, güey. A ver, ¿me ocupa algún refresco? ¿Un refresco aquí en tiro? ¿Estás, eh, güey? ¿Estás a la verga y esa flecha, cabrón? Eh, güey. Chapito, ¿dónde estás tú, güey? En la ciudad grande, güey. ¿Hasta el norte? Voy para allá, güey. Ah, pues allá nos vemos, güey. Para allá vamos, güey. Ando bien armado, güey. Aquí voy a jugar, güey. Arre. Arre, pues, güey. Pues vámonos entonces de una vez, güey. Vámonos. Vámonos. Es para acá, ¿no? Haciendo camping aquel, güey. Le iba a pegar un pinche sedante, güey. Pero no creo que iba a ser efectivo. Mejor lo... Eh, güey. Me jugamos a la presa, güey. Hay un chingo de loot, güey. ¿A dónde? A la presa, güey. Una zona nueva que metieron, güey. ¿Dónde está la presa, güey? ¿O este güey quién es? ¡Oh, güey! ¡Truche, trucha! ¡Está esperando, espérale! ¡Hala, verga! Allá va, allá va, allá va. ¡Madrelo! ¿Qué pendejo? ¿Por qué se mete aquí culón de mierda? Culón va y se esconde. Ahí no me deja mover. Aquí está atrás, aquí está atrás, güey. ¡Madrelo! ¡Te te vas a la verga! Se metió a la casa, creo, güey. Se metió a la casa, güey. ¿Seguro? Yo me traí bala. Sí, ya no voy a traer balas, güey. No voy a traer balas, güey. Aquí se metió, creo, güey. Eh, salió por enfrente, creo. Salió por enfrente. No, 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 no. ¡Trae el sombrero! Oh, aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está, ahí está. ¡No va a traerle! ¡Díralo, díralo! ¡Díralo! Ahí está, le pegué uno. ¡Díralo, pégale! ¿Cuál es, cuál es? ¡No sé, güey, no sé! Acá va una mochilota, una mochilota con hacha, güey. ¡Un sombrero y... ¡No sé, alguien! ¡Díralo, díralo! ¡Díralo, díralo! ¡Díralo, díralo! ¡Una mochila grande! Era una mochila y un sombrero vaquero. ¡Está sangrando, bueno, güey! ¡Está sangrando! ¡Le di, le di! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! ¡Oh, estoy herido, güey! ¡Cállate! ¡Murió, murió, murió! ¡Le dieron, le dieron, le dieron! ¡Verga, güey! ¡Le pegué un sedantazo, güey! ¡Asegúrense que esté muerto el hijo de su puta madre, güey! ¿Le diste a mí con el sedant? ¡Bien muerto el bastardo, güey! ¿Te hizo algo, güey? ¿Alguien trae una bendita, güey? ¡Traigo aspirina, güey! ¡A ver! ¡Ahí te la tiré en tu cótex! ¡Eh, güey! ¡Están como unas pinches casas, unas trailas! ¡Sí, mon! ¡No traía balas, el güey! ¡Traía, no traía! ¡Joder, su reputa madre, güey! ¡Le pegué un sedantazo al último, güey! ¡Aquí se lo pegué! ¡Está ahí dardos tranquilizándose adentro del cabrón! ¡Tran unas esposas, el perro, güey! ¡¿Qué más trae?! ¡A ver, ahorita! ¡Me dejan los dardos, güey! ¡Me dejan los dardos, güey! ¡Con el ducto! ¡Sí está muerto el perro, güey! ¡No va a ser que esté dormido el puto, güey! ¡Está dormido, güey! ¡Está dormido, güey! ¡Remátalo! ¡Ay, cabrón! ¡Uh! ¡A la verga! ¡Lo dije con toda la verga! ¡Lo dije con toda la verga! ¡A su sangre, güey! ¡Sí estaba dormido, güey! ¿Sí estaba dormido? ¡No, sí estaba muerto! ¡A la verga! ¡Lo dije con toda la verga! ¡No trae una pistola de 9 milímetros! ¡Yo traigo balas! ¡Le dio el balazo a quemarropa ahí! ¡Otra pistola de 9! ¡Lo que traía nomás, güey! ¡No, güey! ¡Yo traigo balas, güey! ¡Sí trae, sí trae, hermano! ¡Sí trae! ¡A ver, ahorita checo! ¡Y ocupo los dardos, güey! ¡Oye, chapito! ¿Tú tienes para construir, güey? O sea, si tienes... ¡Sí, güey! ¿Esos males? ¡Yo sí, güey! ¡Oye, güey! ¡Pero si construyen y te matan! ¿Puedes spawnear ahí? ¡No, güey! ¡Es el pedo! ¡Sí, no! ¿Entonces de qué puñeta sirve la puta casa, güey? ¡Para tener armas! Todo ese pedo guardado Se spawnean cerca, güey, pero no... No, no hay Puedes poner camas y todo el pedo, pero no spawneas, güey ¡Pinche caseta saque, güey! Ahí donde están las armas, mira, güey En esas cas... Como en esos pinches... Andamios ¡A la verga! ¡Mátalo a putados al zombie, güey! ¡No, matos! ¡Con el hacha! ¡El de largo! ¡Se le pegó el de largo! ¡A la verga, pues, Santa Claus, güey! ¡Mira, güey! ¡Aquí hay un ch... ¡Una ametralladora, güey! ¡Aguérrenla! ¡Aquí hay un chingo de loot! ¿Dónde? ¿Arriba? ¡Maten al zombie, güey! ¡Aquí, aquí! ¡No sé qué son! ¡Aguérrenla, agarra esa madre, güey! ¡Un chijo en el zombie, güey! ¡Qué verga! ¡No, está looteado esta madre, güey! ¡Alguien agarra el sedante! ¡El tranquilizante, güey! ¡Voy con la pinche ametralleta, por si les duda! ¡No suena! ¡Así es! ¡Soy un puto bata, la verga, güey! ¡Vamos a morir! ¡Ey! ¿Quién es este güey, la verga? ¡Soy yo, vergas! ¡Todos con un arma! ¡Me encontré un puto bata, güey! ¡Ahí no hay nada arriba, eh! ¡Nomás tío, güey! ¡No! ¡No, no! Abajo sí, güey, pero arriba no. Mira, esa sí, güey, la de al lado sí vi un chingo de cosas. ¿Qué? Sí, güey. ¡Oh, un chaleco antibalas, güey! ¡Me encontré, güey! ¡Me encontré un MRE, güey! ¡Una de esas madres de comida! ¡Una guitarra, güey! ¿Quién quiere la guitarra, güey? ¿Lumber? ¿Para tocar, a la verga, güey? ¿Se puede tocar? Sí, güey. ¿Alguien se murió aquí, güey? Los pinches haitianos les están yendo bien en Tijuana, no, la verga. Miró un pinche documental que hicieron un restaurante y la verga. Güey, le está yendo mejor que mí a la verga. Güey, ya, güey. Sí les está yendo bien, güey. La otra vez, este... Ojo, güey. Ahora, güey, casualmente, güey, miré un haitiano, güey, que iba con una señora chaparrita, güey, así, güey, ¿no? Como que dijo a la doña, ah, ya me agarré un negrito, ¿no? Algún esclavo, güey. Yo me agarré un esclavo, yo me agarré un esclavo para ponerlo a lavar y la verga, para que jale por... Güey, güey, pero si es cierto, esa mamada, güey, es el pinche pollo haitiano, güey. Ni puta idea yo, güey. ¡Ah, la verga, güey! Va a caer la nuclear, güey, va a caer la nuclear, güey. A la verga. Tío, yo vivo aquí en Tijuana, güey, pero nunca lo he visto, güey, por más que lo venga. Va a entrar la noche, el día cero, güey, esa mamada. ¿Lo que vas aquí? Luego aquí emigraron un chingo. Hace como siete meses, güey, se miraron un chingo de africanos, güey. ¿Qué tú, güey? ¿De dónde eres, güey? De Mexicali, güey. ¿Qué va a pasar, güey? ¿Qué va a pasar, güey? Su madre. Africanos en Mexicali a la verga, güey. Eh, pinches africanos andan con Nike y la verga, güey. Ay, acá los haitianos, güey, pinche ropa bien chingona, güey. Es que según a lo que dicen, güey, es que la gente tiene el mal concepto de que los haitianos que se vinieron, güey, fueron los pinches haitianos culeros. Y no, güey, se supone que los haitianos que vinieron son los que tenían feria, güey. Pues los que pudieron pagar para llegar hasta acá, güey. No, güey. Eh, güey, acabando estoy, hay una mochila gigante, güey, de la, como la que traigo yo, güey. ¿Y dónde estás? Casi en la pura entrada, güey, en las casas que están ahí, por donde entramos luego, luego. Me regreso yo porque tengo una... Eh, punten un chico en los últimos pisos de la casa y a veces hay arma, güey. ¿Quién viene caminando solo, güey? Oh, es un zombie, güey. ¿Eso es tú, güey? A ver. Arriba de un carro, estoy brincando arriba de un carro, güey. El humber para hacer construcciones, güey. Tíralo, güey. ¿Qué pedo, güey? Tíralo, güey. Hay toda la caja esta, güey. Tíralo, tíralo. Oh, no cabe, güey. Te traigo un chingo de cosas ya, güey. Llévasela a alguien más, güey. ¿Y la carta? Esa madre pesa un chingo, güey. No lo ocupamos ahorita. Tienes que hacer el entrero para... Ey, ya va a nevar. Ya va a nevar de vuelta, güey. Guerra. Vámonos, vámonos. Y ahora más falta uno con esta madre, con sombrero. Es este, güey. Con esa madre, güey. Te las conseguimos. Vámonos porque no vamos a tomar ir de hambre otra vez, güey. Sí, güey. Ahorita vamos a ir. Yo llegué más verguiado de lo que entré, güey. Y ahora sí, güey. Va la máquina roja, güey, ¿no? Ey, aquí había putazos ahorita, güey. Pues ahora hay un chingo la verga en la calle, güey. Ahorita que vean, van a venir todos a la verga. Vamos a un edificio alto, güey. Un edificio alto, güey. Para primero observar y ver si tenemos... Si vemos a alguien que salga, güey. ¿A la calle, qué les parece? No, güey, porque hasta allá es la comisaría al final de la calle, ¿no? Vamos al hotel, güey. Vamos al hotel, hasta arriba. Ajá. Aquí es la zona... ¿Este de la derecha, no? ¿O no? Esos son los edificios altos, ¿síro, güey? Se colgó el cabazo, güey. Esos que están aquí, güey. Güey, ¿por qué no vamos al edificio que está hasta allá arriba, güey? ¿Se llamaba? ¿Cuál? El que está hasta allá atrás, hasta arriba, güey. ¿Gigante? El más alto, el gigante. ¿Es que así los... ¿Se puede entrar? Sí, creo que sí. Digo... Digo porque aquí nos podemos meter al motel, güey. Y ver si hay alguien en andamios, güey. Y nos lo chingamos, güey. Porque es donde están siempre. Vean, Simón. Vean en los andamios, güey. Porque se pueden ir en los... Como balcones, güey. No, yo digo que vayamos al edificio que está hasta allá arriba. El alto, güey. Oye, nos tiró un Franco en un edificio. O un Franco nos tiró... O quién... No, no, no. Alguien disparó con el... No, aquí, por aquí. Simón. No, ¿quién disparó? Se le salió una bala a este, güey. Al que trae rifle, güey. Lo va a matar. Eh, güey, vámonos al edificio que está allá arriba, ¿no? Al de arriba, vámonos, güey. Al más alto de todos. Simón. A ese no se puede subir, güey. Todavía no lo... ¿Cuál es el hotel, güey? ¿Cuál es el hotel? Ya lo pasamos, güey. Por eso te dije, güey. ¿Es el más alto? No, ese que está aquí enfrente no se puede subir. El que está aquí enfrente. A ver. Vamos. Al techo no sé, güey. Pero pues no sé qué. Pero no sé qué enatar, güey. Porque voy yo enfrente yo solo, güey. El pinche equipo del depredador, no a la verga, güey. Así andaban todos, güey, con las banditas, güey. Cuando pelearon con el depredador, güey. Que a la verga. Vamos a la pinche comisaría directo a la verga. Te mando un poquito de bajón de feo, güey. Kiernel, podemos subir a ese avión que está ahí destruido, güey. A ese sí podemos subir a ese edificio, güey. No se lo laggea tantito a ustedes. De repente un... Aquí está mal optimizado, güey. ¿Qué ves? A mí no. Vamos con el zombie. Vamos con el zombie. Atrás, atrás, atrás. Pechazo a la verga. Eh, no te pases de verga, güey. No te gastas las balas en esa madre, güey. No, mames, güey. ¿Quién verga es, güey? ¿Qué me está pegando? ¿Me mataron? Oh, es un vato con... Eh, es un vato. Es otro vato, güey. Nos están tirando a la verga. De un edificio, güey. Trae silenciador, güey. No, güey. Te mató con una AK, güey. Automática. Pues sí, ¿cómo, güey? Eh, los que están en la calle, güey. Quítense de ahí, güey. Quítate, cabrón. ¿Quién es? Eh, el vato está dentro de los edificios que tenemos de frente. Los que tenemos a nuestra derecha, güey. Ahí está el vato, güey. Ah, madre. Pero se checaó el cliente a mi culero, güey. Seguirá ha sido el zombie que me pegó, güey. Mira, dice el vato. Dice el vato. Me chingué a dos de los diez que hay, güey. Sí. ¿Dónde quedaste, eh, Clayton? En medio de la calle, güey, ¿no? Les conviene lutearme todavía. Mami, no te vamos a lutear, güey. Te van a matar. ¿Ya spaniaste otra vez? Sí. Ey, tú, tú. El que va corriendo, güey. Ten cuidado, güey. Ahí está en los edificios, güey. Enfrenta, güey. Sí, ya está en los edificios. Me mató el Clayton ahí enfrentito, güey. Ándale. A la derecha, güey. Puede que esté en un arbusto, güey. O en el techo, fíjense. Güey, pero yo escuché los disparos como al ras de la calle, güey. Ah, por eso, güey. Está enfrente. Está enfrente, güey. Lo sabe el Clayton. Hay unos edificios de colores enfrentito, güey. No, shh, aguanta, aguanta. No, aquí al lado hay un cabrón corriendo afuera, güey. Creo que es... Aguas, güey. Oye. ¿Escuchan? No tiene bandana. Lo mata. Güey. Ahí viene. Eh, güey. Pasó por aquí, güey. Pero el vato no se mira, güey. Te lo juro, güey. Va como invisible. Güey. No seas mamón, güey. El vato está... ¿Qué atas del edificio? No, güey. ¿Dónde está el vato, güey? Eh. Está debajo, güey. Está debajo de la tesura. Cállense. No, no. A ver. Aquí abajo hay un subterráneo, güey. El vato está corriendo abajo, güey. Un vato, güey. Simón, güey. Güey. Simón, güey. Está abajo en los subterráneos, güey. Escucha que está pisando lodo, güey. Ah. ¿Y por aquí no hay una bajada aquí, güey? ¿En los edificios de aquí enfrente? ¿Una bajada al subterráneo? Sí, güey. Atrás, güey. Hay una bajada. A lo mejor se metió, güey. Y se escapó por ahí, güey. A ver. Espérate, espérate. No, espérate. No corras. Entonces yo creo que va a salir, güey. No, güey. Tenemos que entrar ahí. Y rushearlo a la verga. Si no ahí se va a quedar, güey. El vato ya sabe que estamos aquí, güey. Lo damos. Deja agarrar una picha escopeta a la mano. A la verga, güey. Oye. Mira, no caminen. Oye, ¿lo escuchan? Voy por la escopeta. Deja agarrar la escopeta a la masa, eh. A la verga. Es que hay dos túneles, güey. O están los túneles subterráneos de las alcantarillas. O están el otro. Aquí hay un túnel como un estacionamiento, güey. No, pero no se escucharía tanto, güey. Sí, güey. Está bugeado, güey. Ese sonido se escucha, güey. No, se entra, güey. Tú dime para yo entrar. Cáele, güey. Cáele. Vamos. Dime, dime, dime. ¿Ustedes qué pedo? ¿Se quedan aquí? ¿Vale, verga o qué? Vamos, güey. Pues es que si el túnel está muy delgado, nos va a matar a todos. Bueno, vámonos, chinga su madre. Chinga su madre, güey. Si no, no. Permitirme que se haya gustado de tu pinche raza Aria, la verga. Aria. Mira. Acá, güey. Aguanta, trucha, que no está aquí un pendejo. El vato se escucha abajo de las texturas. Es porque de seguro se metió por aquí, güey. Sí, es cierto, güey. Mira. A ver, voy bajando yo, güey. Todo me vale verga si yo muero yo, güey. Baje. ¿Pues si se puede ese pedo o el vato está hackeando? No, si se puede, pues es una alcantarilla. No veo ni madres a la verga, güey. A ver. Está adentro aquí, güey, pero no veo ni madres. Si está por la alcantarilla. ¿Qué pásate? De mañana aquí adentro yo, güey. No me acordé de estas mamás, güey. El vato debe andar por aquí, güey. Se escucha caminando abajo. Espérame, espérame. Yo voy primero, les digo, güey. ¿Tú llevas la lámpara? Sí, yo llevo la lámpara. No llevan... No mames, no veo nada, güey. Ah. Ah, verga. Yo voy con la lámpara, yo voy con la lámpara. ¿Alguien tiene tape para craftear una lámpara para el arma? Yo tiro duct tape ahí arriba. No, cale, cale. Ya, vénganse, 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 vénganse. Alguien que vaya con una lámpara atrás, güey. Y el Jesus va enfrente, güey. Yo voy enfrente, cállale, cállale. Sígueme, sígueme. Yo doy visión. ¿Sígueme, sígueme o no? Simón. Estamos cada quien tiene su lámpara, por si acaso, güey. Que no nos ve a nosotros, pero a ti sí te ve, yo creo, entonces... Yo voy a ir alumbrándole a este, güey. Ay, Jesus. Mira, les escuchaba que el vato caminaba en agua, güey, por esto, güey. Oye. Así. La rata, la verga, güey. Se vino como puta rata, güey. Por aquí entró, ¿verdad? Lo más probable, güey, es que el vato escuchaba... ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí entro, está adentro! ¡Está adentro ahí! ¡Está adentro del tubo! ¡Está adentro del tubo! ¡Está adentro del tubo! ¡No! Haz de cuenta que ahí hay una vuelta a la izquierda. ¡Ahí está adentro del pendejo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí! ¡Ahí salió, ahí salió! ¡Alumbren, güey! ¡Alumbren, ahí salió! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Oh, la chocala, que raro! ¡Hay otro, hay otro, la verga, hay otro! ¡Déjenme asomo! ¡Alumbra, güey, alumbra! No, creo que no. ¡Es un zombie, es un zombie, creo! ¡Déjenme, déjenme, déjenme, déjenme. ¡No veo nada, güey! ¡No veo nada, güey! Disparó uno al final, ¿quién fue, güey? Yo disparé, güey. Ah, sí, fue el kernel, fue el kernel. Yo lo maté, güey, le pegué el pinches. Dale. ¿Quieres que lo te, güey? Sí, seguimos derecho al túnel, sí, seguimos derecho hasta el final. Síguele, ya. Estaba aquí, güey, el vato, güey, entonces. Yo escuchaba, ah, güey, era aquí, güey. Aquí está, era. Agarra, agarra de todo lo importante, güey. Se la peló, güey. Mendejo. Déjenme, voy a seguir el túnel, a ver si hay otra, está bueno. Sí, carnal, voy a seguir adelante, este, güey, recuerdo el túnel. Eh, escuchó a alguien acá atrás, eh. Un güey se murió, güey. ¿Quién murió, güey? ¿Quién es el chaleco, güey? ¡Yo, güey! Pues te estoy agarrando lo importante. Todo bien. Guate, una casa de campar, la voy a tirar a las dos a la verga. Pues no tenías, la verga, no tenías casi nada, güey. El vato se apendejió, güey. ¿Escucha alguien arriba, no? No, es un zombie, güey. Pero si dices por qué salió, carnal, no, güey. ¿Cómo? El vato me va a dar un chingo de balas, güey. No, no, es que el vato, güey. O sea, si viste, es que estoy bien pendejo, porque el vato me miró, güey. Y me miró que tenía la pura lámpara desnudo, güey. Entonces el güey se... Como vio que... Corrí, güey. El vato dijo, ah, este pendejo me vino a buscar, güey. Lo voy a matar, güey. Y salió. Sí, aguanta, 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 aguanta. Voy llegando, voy llegando. Voy llegando, voy llegando. Voy llegando, voy llegando, voy llegando. Ahí está, güey. El vato va bien looteado, güey. Pero déjeme agarrar. No, pues... Aguanta, es que estoy agarrando las balas, güey. El arma que tiene coincide con el arma de aquel vato. Sí, güey, puede ser un AK esta madre, güey. Sonaba como un AK, creo. Sí. Es una... Ajá, es una... Ey. Hay alguien arriba, güey. Simón. Güey, ¿quién viene ahí? Ah, es este güey de... ¿Qué viene con ese güey? No mames. ¿Qué no está en Discord, güey? Jernel, deja... Para la verga. Ya, es que está... Ya, con el arma que va, güey. Con el arma que va, güey. Con el arma que iba a arrochar este güey. Pónganse vergas, güey. Déjale escribo, güey. Aguanta, güey. Déjame, ¿de dónde? Es un putero que no venía para acá, güey. Ah, acá es, güey. Jale. Es para acá, güey. Para acá. Lopar. Aguanta. Era para acá, para acá. Aquí es armería, güey. Mira qué balas, güey. De sniper. No hay nada ahora, güey. Acá hay un rifle, güey. El 22, güey. No. Oh, acá hay un chingo de... Oh, vete a la verga, güey. Pero no hay balas, güey. No hay balas, güey. Güey, esa madre está entrando. Vámonos para acá, güey. Nos va a entrar, nos va a verguer aquí. Oh, no te pases de verga. Ahí viene. Está atrás, güey. A la verga. Ah, güey. A la verga. No lo veo, güey. Bájense para afuera de comisaría. Me agarró, güey. Vete para afuera de comisaría, güey. Y aquí looteamos a esta madre, güey. Qué le. No. Pinche Nemesis, güey. Que no te mate, güey. No, no, no. Ahí voy, güey. Voy para arriba. Voy al segundo piso, güey. ¿Por qué no la matan, güey? Mami, está bien duro esa madre, güey. No hay nada más, güey. No hay nada más, güey. Pero vas a darle un putero. No nos vamos a gastar todas, güey. Eh, aquí hay una Vector, güey. Hijo de su puta madre. Ahí viene otra vez, güey. A la verga, unas balas de Vector. ¡Uy, güey! Cáene para atrás, güey, carnal. De comisaría, güey. Es que estoy hasta arriba, güey. El hijo de su reputa madre no me deja, güey. Baja atrás. Sube al último. Al techo, güey. Te deja de seguir, güey. Ya subí hasta arriba, güey. Sigue el hijo de su puta madre. Baja por las escaleras de atrás, güey. ¡A la verga, güey! ¡No deja de seguirme, güey! Sal de comisaría nomás, güey. Vete a correr por un lado. Eh, güey. Ya subí y bajé. Voy hasta arriba del techo, güey. Pinche Nemesis, güey. Tu puta madre deja de seguirme, güey. ¡Uy! Me pegó, güey. ¿Te bajó un putero? Me va a matar. ¡Oh! Me mató, güey. Es que no mames, güey. Me pegó como tres putazos, güey. ¡Eh, güey! Neta, güey. Sin mamadas, güey. Subí hasta arriba, mamón. ¡Esa madre, güey! ¡Qué pedo! Los... Los pusieron más cabrones. Eh, güey. Fíjate. Fíjate hasta... Fíjate... Ve a buscar mi cuerpo, güey. Para que veas dónde me mató, güey. Me mató hasta arriba, güey. Me viene siguiendo el pinche Nemesis a la verga. ¡Suscríbete!